Puros niños se ven haciendo eso Menos mal Alejandra andaba jugando Es que esto tiene futuro Quema o no quema Donde yo he estado arreglando No se me mira los futuros Pero vaya a ver ahora Se me ve o no se me ve futuro Pero has pasado dos días ahí Alejandra Si pero mira ahora nadie va a salir lastimado de aquí Ojalá, ojalá A salir lastimado Porque yo por eso lo hice Porque yo no quiero quitarme el trabajo Lo mismo que te pasó Le pasó a otras personas O a vos A mí también Y la promotora Te doy con una de estas Se le pegó Toda la suela Pero háganlo bien Tocalo, tocalo Ajá Y hay un ruta Humanidad que no mandan a hacer un trabajo al diablo A mí y a Camarón No, no, no ¿Cómo que aquí queda? Todo mal Es que ustedes lo llevan a la mala influencia a Camarón Fíjense Ustedes Yo creo Cuántas veces Yo no me acuerdo bien No me acuerdo bien Pero me acuerdo que una vez dijo Por llevarle la corriente al diablo Dijo usted Y usted mismo lo dijo Una vez cayó Sí, una vez cayó No, fue cuando le hicimos la broma A la mexicana No, no fue esa Fue hace poco Fue hace poco Bueno, otra vez Yo creo que usted le ayudó también En los ascensores ahí en Argentina Usted también No has leído esos videos Te va a caer Oye, hasta ya Toma captura de todo Ajá De tu robo El viejo Si queda mejor Mire, ve Hasta lo voy a subir a TikTok Mire, mire Pero con la mano, eh Diablo Sí, todo lo dejaste en el suelo Diablo Ay, qué puto Es que es con la mano Una chirga, ya ¿Cómo aguantas eso? Somos hombres Feta, pues No, yo no soy hombre Mire, todas aquí arriba Qué raro es que hay Yo, mire, si es ¿Quién hay que darme? Sí, no estoy Pero yo, ve Yo no sé Yo, porque anda igual A la quemada, ve Yo no sé si es normal O qué Es normal Sí, pero ni raro Como dálmata Hoy dálmata Hoy dálmata Le vamos a decir ¿Cómo se dice dálmata en inglés? ¿Cómo se dice dálmata en inglés? ¿Cómo se dice dálmata en inglés? Dálmata ¿Cómo se llama la película? Démon No Démon es diablo Ah, por la película Démon se dice dálmata en inglés No, no hablo No, no Démon Demonio Yo sé inglés Pero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, como ya vino Chepe Ya te enseñó algunas palabras Obvio Yo le dije Viejo Esos zapatitos Aquí Le dije yo No, yo vengo al campo Y no importa Me dijo Yo aquí disfruto El día de las 3 y 7 El día de las 3 y 7 Con unos naves Nuevitos Sí Después le puso a hablar con la que ella Le dice Ahora que no hay cámara Hablemos pelado Le dice Ajá Le dice Le dice Uno de hombre va a que protege a la mujer Va a que protege a la mujer No, 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 no Uno de hombre protege No le puede decir nada El hombre es valiente Le dice ¿Por qué? Porque le dice Alejandra Porque mire a su mujer Le dijo a su novia Bien ilesa Ni un racuño Y mire Y ella Todas chaleñas Todas chaleñas Ay, ya hablaban de vos Es malo Es malo Es malo Sí No, pero él sabe Porque desde que vino Vecina ¿El conoce? Le dice Le dice Que mandó Para Estados Unidos A los hondureños Que andaba Cuando él estuvo aquí Antes que me olvide Antes que me olvide Que lo mandó Y el Chepe hace ver Una mujer que no está Con los Dali No, si no le dijo Que el Dali quiere Que los haga Ella misma Quiere que los haga Él lo mandó Eso es cierto Si el Dali no ganó Eso, ¿por qué no lo hacemos? Ni la gente que lo mandó Sí Ahí está Ahí está Ahí está El Chepe Que la Dali Lo mandó Ahí está En Estados Unidos Ya, dice Un hondureño Que andaba ahí No se acordaba ¿Quién? Ah, le dijo ¿Quién? Dije Que la Dali Lo mandó para allá No le dijo ¿Quién? Miráme, Pati Le dijo A los hondureños Lo mandó ¿Y vos no te quieres Mandarle? Décimelo así La Dali Es que a uno Se lo acabe No sé quién es A los hondureños Le mandó A los hondureños A los hondureños A los hondureños No, yo le ayudé A él Cociendo la pared Yo no sé ¿Quién habla? Yo le mandé Con mi tío Para que siguiera Su camino Va, mira Supuestamente Para donde La Dali No iba Para Estados Unidos No, para Estados Unidos Ya, ya, ya Y nos le regaló Un suéter Para ahí Dos pantalones No me acuerdo Yo La Dali No me acuerdo Yo le regalé Zapato, suéter, camisa Hasta un desodorante De todos Y para mejor él Está en Estados Unidos Claro Y no estos bichos No estos bichos Que desean irse ¿Qué venían a hacer aquí? Quemar eso ¿Qué lo ha dejado venir? ¿Qué le ha dejado venir? ¿El pollo del otro lado nuevo? Lo pensé que a comer Venía ¿Qué? No, no robamos Ni un pedacito de carne Eso es lo que más me duele No, no está bien No, no está bien ¿Por qué crees que no agarre Y no está bien ¿A qué ir a probar? De viejo ¿Qué? Ajá, ese Quiero ir a probar ¿A qué hora vamos a hacer El pre-entrenamiento? Ajá El pre-entrenamiento en la tarde En la tarde Después de Pero hay que estar Hay que estar bien Tenemos que salir de los juegos Y después vamos a ver los juegos Hay que estar bien comiditos Yo no voy a poder participar Eso no es nada Eso no es nada Eso no duele Echate tierra así Para que te cubra eso Tierra, ve Mira Ella no es negrita Yo quiero que me vayan a enfocar allá El trabajo que yo he hecho Tierra blanca es eso Esa, ve No, 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 no Esta es tierra maría ¿Dónde es? Y se vea Como se vea Hasta rojita se mire tanto trabajar Sí ¿Cuándo terminó de correr? Cuando está con un hombre Lo tienes en el tren Ya estábamos en el lado Y yo la ando Está bien Eso sí es Mi amor Así me agarras así Me chineas el día de la boda Me con jodas Ah, que lo vamos a cazar No, si eso puede mover Es movible Por eso mismo Es movible Con los pies Entonces aquí vamos avanzando ¿Qué le parece? ¿Cuántos juegos nuevos vamos a tener? ¿Cuántos juegos? ¿Cuántos juegos? ¿Cuántos juegos? ¿Cuántos juegos? ¿Cuántos juegos? ¿Cuántos juegos? Es que ajá Pero es como un parque Diferente Así como allá arriba Es que muchas personas Ya que vienen aquí normalmente Van a venir a divertirse así Hasta más de lo normal De vacaciones también se vienen Y eso sí se ve Porque aquí llega gente La pese Antes estaban solo allá Hoy se van a venir para acá Es mentira que va a estar solo Todo esto Pero para las crecientes No se lo llevan No ¿Cree? Es que mira Aquí crece Pero no El chifón ahí a la orilla Ahí es donde pasa La fuerza del agua Aquí rebalsa Pero como rebalsa Para el otro lado Lo que hace es que llega Hasta por aquí O sea, hasta aquí Hasta este nivel Lo más que he visto yo Pero no tiene fuerza Solo pasa despacito Hacia el agua Pero ya cuando cae ahí En ese En la empresa esa Ahí como es caída Ahí sí En la piscina En la piscina Y también acá Así que hoy ya me han ido Ay no Y sí ¿Y qué raro de la monta? Ni lo han hecho todavía Así que A las 12 Ajá Pero ni está hecho Todavía no Así que Y hoy estoy diciendo Que si me merezco Bueno, yo lo diga Porque me lo diga Pero hoy Yo lo diga Pero me lo diga Mira Voy yo a la sede Para comprar Unas encendedoras Y todo Ajá A ver A ver Ojalá le salga bien Porque el caro Porque el caro Sí 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 Porque nosotros Le dijimos Que nada Cuesta ir a ese video Comprar granadillas Que manzana Que esto Para cambiar de fresco Melón Cómo no se puede Hacer un fresco De meloncito Bien rico Ah, también Como que era Agua azucarada Estaba Romántico Anda Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Mía Figo Le van a pegar Niños Están trabajando No están jugando Te acuesto Que si no está En la cámara No hay ningún show De eso No, pero ni trabajan Ni trabajan Ni hacen show Ah, porque a Figo Le iban a pegar Miren, ve Me dice el bruto Subiste a ayudarme aquí Y me empuja Para acá Pero, ¿quién ¿Quién es más bruto? ¿El que le hace caso Al diablo O vos? O él ¿Vos verdad? Amado Figo Está acostumbrado a eso Figo En la cabeza Te iba a caer Te recuerdo Te recuerdo La accidente aquel Algo sin fuego Al Figo Le cayó un volado Aquí a Darío Y al brazo Le quieren cortar Un volado Dice Voladote De verdad De verdad De verdad De verdad Juan, el gordo El electricista Le fuimos a la boda Ese le cayó encima A él Ajá Creo que tenían La escalera Estaba Y el quebró No sé qué Y él le viene Encima Con la escalera ¿Y es lo que le pasó aquí? Sí No, pero Mira cómo le bebe ¿Y querés al gordito todavía? ¿O ya no lo querés? No, está en trabajo Figo Pero no por aquí No por aquí Imagínense Le cayó el gordo encima Y no iba a aguantar Con la escalera En el cuarto de calle Vienen como cinco años trabajando Y fueron a trabajar A otro lado Y allá Ese tipo de cosas Pero otros Nos promocan Otros tunditos Son nada más Disculpanos Figo Disculpanos De verdad No tenés Alcalera encima Y ustedes Sí Ahí se hubieran Jodido más Y tuvieran que Habían saltado En ese machete ¿Te imaginas En la cabeza Le hubiera caído La escalera A estos bichos? ¿Te imaginas Nosotros dos Trabajando en duplas? Viejo Y si nosotros Los mandas a trabajar Solo ¿Y si te apuras Y terminas eso? No, papá Aquí está este otro Faltan como ¿Cuánto va a poner? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Te dije que el chiquito Y ya en medio Que ya lo está haciendo Ah Ah, pa, madre Vaya, ve Ahora le di la medida La llevamos aquí Es que para que Los pone ahí Pues don yo Yo ya te dije Este va en medio Te dije Te dije Si no me expuesto Los otros dos Ve Igual como No es movible Le dijo Pues si Tienes que trabajar No, ya sé que voy a hacer Ya, bájame Tres en la casa Esperate Ve Ve Bruto Trae el hambre Mirame después Decimos por qué El trabajo no va a Cabal Menos mal que el último día Que se puso Eso he visto Ayer no anduve con ustedes Porque anduve más con hombres Una bunda Una bunda Así es Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Estar Tienes que